De que se peleaban entre ellos y así Y se agarraban a cerrar rápido los puestos Y a meternos ahí Ya nos esperábamos a que se calmara O que llegaran las patrullas y ya salíamos otra vez Es que si ¿Y cuántas veces ha pasado eso de que se desconecta A tal grado de Antes sí era Seguido, pero ahorita como que ya hay Más, se le está ayudando a mi mamá, cuida Y un señor se enojó y sacó una pistola Y que le dispara el tablero Y pues ganó, ¿no? Cuando te ponen sus juguetotes de que Haz tantos puntos, pues nunca vas a hacer esos puntos Te lanza uno y le da un güey Y se le queda el gueto lado como el zarfón No mames, güey A mí me cayó uno, pero porque estaba dormido abajo Si el mundo estuviera en gran peligro ¿Podría la cumbia salvarlo? ¡Qué tranza, muchachos! Sean bienvenidos a un capítulo más de este programa Su programa favorito, El Depósito Claro que sí, señora bonita que está ahí en casa Viéndonos, levante al gordo que está ahí al lado de usted Y dígale, gordo, ya empezó El Depósito Para ver este programa número 87 de la televisión humorística mexicana Seguimos bajando, güey, no subimos Seguimos bajando, Ivancito Yo creo que es porque nos vale verga y ya estamos hasta comiendo Sí, ya, pero qué asagasajo Ahorita la banda no ve completo este pedo Pero si vieron las historias del Ivancito cuando grabamos esto Este plato estaba No, patrocinado por nuestros amigos el Manolito O sea, no nos patrocinan nada Lo compramos con nuestro dinero Lo pagamos, pero Qué ricas botanas son, Manolito, eh Joder, Manolito, chaval Bonitas botanas, ¿qué haces, tío? Ah, jale Bueno, Milalo, ¿cómo estás el día de hoy? A gusto, güey Esto es el video de no chingaderas Más a gusto no podría estar Aquí tengo este Es la hora del té con mis paisanos de Londres Aquí tengo mi té ¿Son tus paisanos? Así es Aquí tengo mi Aquí tengo mi chévere Ajá ¿Qué más le pide a la vida? No, nada Hay que mencionar que Este tarro nos lo regalaron los invitados del día de hoy Que acá es bonito de siente Que invites gente y llegue con las manos Te traigan cosas, güey Cosas gratis, oye, siempre El momento exacto Y si todavía no empiezan a hablar estos pendejos La sierra Nada, está prendida Ni la estoy usando Nada, está así Prendida la pinche sierra acá Pero qué bonito, Iván Pero Milalo ¿Ya tuviste tu show de Texcoco? Un lleno de total Primeramente dio Primeramente dio su lleno de total ¿Ya fue? Sí, ya fue Ya fue por esta fecha ¿Se fué el último? Y este ¿Cuándo es? Fue el 12 Ah, no, ya fue Y que acaba de ser Toluca también ¿Y qué tal te fue? No, hombre No cabía ni una pinche aguja Metíos ahí una aguja Ya no cabía, man De tanto Tan poquito espacio Les vale ver la zona distancia Este lugar es para 50 personas Pero queremos ir 400 Ah, güey, llenísimo Llenísimo No te imaginas Estuvieron ahí En esos shows Texcoco Toluca Ahí viene Coacalco El último del Estado de México Que tendré Antes del tour de las delegaciones Ajá Y también Vamos a estar en Monterrey El próximo jueves Vamos a vernos ahí Con toda la banda de Monterrey Vamos a estar cabuleando Probablemente invitados especiales Hay a Arta Cabula Ahí de ese lado Y se va a armar un desmadrote En el Zagar Comedibarrote Ahí vas a tener a tu payaso Pipirrin y Pipirro Sí, muy bien Los payasónicos No ha cambiado un éxito Los payasónicos Y voy a tener a El payaso El trompín ¿No? Se llama El trompín ¿Tú llevas tu DJ O ya te lo ponen allá? No, ya viene con DJ Y la reta Sí Cuando ya digo mis remates Le ponen la de Tu, 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 tu Tu, tu, tu Y ya güey Ahí está La gente ahí sabe Que se tiene que reír ¿Lo pasó compadre? A mí fíjate Ese arte De ser un DJ Porque hay algunos Que son un arte El DJ del Brincos Dier Eras No mames güey ¿Está bueno? El Brincos Dier ¿Nunca has visto el Brincos Dier? Pero Brincos Dier Se anda acá en el rebane Y así a la voz Lo que Brincos Dier Ya dice un rebane Este güey Ya tiene el sonido exacto De lo que está diciendo El Brincos Dier Yo no ubico tanto El DJ de Brincos Dier Pero sabes Aquí no ubico El pianista del Cosa Cañón Que es su papá No huevo No huevo Eso está bien Verga ese concepto El pianista Que se hizo viral Ahí Un video La primera vez que lo vi Creo al señor A Cosa Cañón Sí Que Cuando puso la música De trailero Que empezó Con música clásica Pero yo no sabía Que era su papá Hasta ahí Hasta ese video ¿Cómo supiste Que era su papá? Alguien me dijo Creo que uno Creo que uno Con los que Trabaja la cotorrisas Que son de Monterrey Creo que uno me dijo Que era el papá Del Cosa Cañón No man Que chido Que era comediante Ya de antaño El señor Y que ahorita Ya es el pianista Es que a toda la madre Te escucho su chavo Ahí echando A mí me da mucha risa Y pues luego Echamos muchos chistes Sobre esa banda De Monterrey De que tiene su DJ O su pianista A mí se me hace muy bien A mí sí me gusta Esa comida Yo veo muchos comediantes De Monterrey Porque me dan mucha risa Sí, está muy verga Entonces es una Es una comedia Ni siquiera distinta Igual Solo tienen Otros recursos Sí, eso tiene Otros recursos Que se me hace muy verga Porque Uno en los shows privados Que son los que le sufrimos Que Ay güey No estoy yo con gente Que ni me quiere ver acá Es porque en realidad No queremos que la gente Nos encerramos tanto en eso De que yo nada más Traigo mi rutina O los armas que yo tenga Para improvisar Para entretener a esta gente Pero tú llevas a Zagar A un show José Luis Zagar Que no lo conoce ni más Y nadie lo quiere escuchar Nadie lo quiere pelar Y le pagaron a un privado Ese güey se pone a cantar Media hora papi Ya los tiene acá Comido de su mano Corriendo las rolas Ahora sí Les van los pinches chistes Y ya los tiene La hora cagados de risa O sea son una verga No es una por Pues no mamonearse Pero igual no tenemos Esos recursos de cantar Pero pues ahí está No tengo gracia para eso Ni para bailar Ni para cantar Ni para nada Pero mira ¿Qué onda para comer chetos? Mira esa gracia Es agarrar Agarrar como tenedor Una papa Nunca había visto Inténtalo 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 No güey Es que si necesitas gracia Se me rompe Ahí está Mira Y pruébalo así junto No Ya que acabara este capítulo Vamos por otras mandolitas ¿O qué? Pero mi Lalo Hoy tenemos A un invitadazo Como ya bien lo vieron En el título del programa Hoy tenemos A un ¿Cómo se dice? Operador de juegos de feria ¿Cómo se dice feriero? Feriero Feriero Feriador Ferista Fericista Fericista Hoy tenemos a un fericista Que nos va a venir a platicar Cómo es el mundo de la feria Muy interesante ¿No güey? Porque este Es como ese tipo de cosas Que Nada más entras toda la diversión Y no ves toda la chamba Que hay detrás De repente ya nada más Pasas al lado del campo Del terreno Donde lo van a poder Que ya hay un chingo De De los De los De los juegos sin armar Y dices Ah mira va a haber feria Y después pasas en la noche Y ya está puesta toda Sí güey Sí en corte la pones Y al otro día Ya mataron a alguien Ahí la fue ya Como balazos Sí güey Dices Ah chinga Todo pasa muy rápido aquí En San Vicente Chicolua Pero ¿Tú eres Amante de la feria? ¿Te gusta ir a la feria? Sí Ese tipo de feria Sí me gusta mucho Pero desgraciadamente Cuando siempre se ponen mal Ahí den las del barrio De las de San Juditas Las de los carnavales De Santa María Santa Cruz Cepedo Siempre terminan a balazos Y desgraciadamente Muchas veces con fallecidos Como que Ya te juleas Dices güey En cualquier momento El güey se va a desconectar Y va a valer verga Y para qué voy a arriesgarme Ahí a unos juegos Y ya dejé de ir Pero sí me gustaba un chingo Y antes así como Yo sí era de esos morros Que sí íbamos a Chapultepec Sí creo que nunca fui Ya está grande Pero Si me subí a todos A todas las Y a las más verga Y ahorita ya no Ya como que ya digo No güey Ya me da miedo ¿Te da miedo? Sí güey Yo siempre he sido puto La verdad ¿Sí? O sea pero Como que No sé si ya piensas más Pero dices güey Ya he escuchado Dos tres casos Que sí valen verga Esos juegos O videos ¿no? De repente está todo el juego Así güey Y entonces Y pronto chingas Y dices güey Yo no quiero ser Una de esas estadísticas A mí sí me gustaba mucho Bueno me gusta Todavía Las ferias Pues de ¿Cómo se les dice? ¿De pueblo? No No me podría ser Pueblo Porque A los que yo No eran pueblos Pero pues era barrio Bueno las ferias Este sí soy muy gustoso ¿No? Desde chiquito Siempre me llevaron a la feria O sea yo nunca fui a Six Flags Ni a ninguna de esas cosas Pero siempre iba a ferias Ajá Y la pasas de pocas De pocas vergas Me acuerdo que mi juego Favorito O bueno No mi favorito Sino con el que terminaba Así que mi último juego Era las canicas Está de O sea Mi papá me decía así como Y mi mamá Así como te puedes No te robe las canicas Me decía Te puedes Hoy te puedes subir A siete juegos Nada más ¿no? Entonces ya ibas escogiendo A cuáles siete Es que está chido eso ¿Verdad? Que te vas a celebrar Vérgala acá Y ya que siempre Que ya te acabas tus siete Decías Puta madre Ese no lo he llegado Estaba bien pasado Y ya mi último El que dejaba para último Era las canicas Porque pues ahí es Donde me llevaba Mis regalitos Ya tu premio Y ya vámonos Con mis frases con crema Eso Eso está bien verga De las ferias A comparación justo Como de Six Flags O esas cosas Que pues en las ferias Hay un putero De antojitos Bien verga Porque en Six Flags Pues es como Nachos y la mamada Pero en las ferias Que tu pan paso Que tu pancita Que tu pozole Que tu quesadilla Que tus frescos Con cremas Tus plátanos fritos Acaba tu jefa Ya se va a su pan de feria Ajá El otro día Te echabas con tu pinche Empurrado Un pinche panzón De así Como de 10 centímetros Wey Cuéntame mi concha rosa Al huevo Se veía bien verga El otro día Pero dejabas pasar 3 días No duro Como su puta madre Esa madre finca De una casa La metes de tabique Wey Me ha chido Te dura toda la vida Pero cuál era tu juego favorito Este Yo también Era gustoso De las canicas Pero bien cabrón Te tengo mucho cariño A ese juego Pero de eso Como para sentir La adrenalina Y la emoción Como uno que era Un dragoncito Que te hace así Yo llegó la edad Donde ya me volví intrépido Wey El de toda la vuelta De toda la vuelta No mames No si wey Una vez Fui a la feria Casi siempre iba a las ferias El 12 de diciembre Ya ves que En los barrios El 12 de diciembre Que es la Fiesta de la patrona Wey Este Ponen feria Entonces Una vez Fui con mi mamá A este juego Que es como un disco Wey O sea que es como Haz de cuenta que es así Entonces te va dando vueltas Y luego te voltea Wey Ah ese está chido Wey Ese está chingón ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál también está bien verga wey? Ese que es todo Que está bien grandote wey Ajá Y que son puras como Cabinitas que van girando Y va O sea van girando En su propio eje El remolio No el tornado Y van aparte van girando todas Pero que hay weyes Que son los que mueven Esas madres Que te van a caminar Y que van a caminar Como dioses wey Ajá Y van bien verga esos weyes Wey Acá fogo Acá Y te brincan Y van a caminar Creo que si los pones Con un huevo En una cuchara Bien pasado de verga Y yo siempre dije No me a ver Un día quiero aprender a hacer Sí que aparte entonces Ah bueno Que me subí con mi mamá Mi mamá bajó y vomitó No man No man Señora ¿Qué ha pasado señora? No se haga de eso wey Pero en todos esos juegos Del este que dices Que remolinos y todo Siempre ponen música De gimnasio wey Bien cabrón Música de gimnasio wey Pam 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 Y todo se queda bien felipe Ese está bien verga ese juego Ya ajá Antes si eras niño Ya te bajabas bien contento Y ahorita ya bajas Y te chingas tu azulito wey Te chingas tu azul a huevo Que eso también es lo chido wey Que en las ferias no hay ley wey O sea es como Puedes ir pisteando wey Puedes ir acá Moneándote Y nadie te dice nada Porque es día de fiesta Eran los polis Nada más ahí para Nada más te ven y ya Y hasta de los pico Y te chingas tu chela wey Eso es lo chido wey Por un día no hay ley wey Es grande pauta Ahorita que estaba diciendo Lo de las pelas y eso wey En la feria igual de la virgen Pero de parte de la familia de mi mamá Ajá Este siempre Todos los años wey Se peleaba uno de mis primos wey No mamá Pero no fallaba Siempre uno de mis primos Se peleó y era la pelea de la feria wey No mamá Pero siempre 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 Y le tocaba ganar o perder No no sé Es que la verdad yo no me junto con ellos Entonces Desde que me partió mi madre Yo nunca iba O si iba La verdad nunca me juntaba con ellos Sino que me iba con mis compas A los juegos Ah wey Sí pero sí Desgraciadamente son Cosas de mucho conflicto ahí Como por lo mismo Que todos te dejan pistearte Y es que sabes que también Es que siempre juntan Feria con baile wey Ah sí Siempre es la feria Pero también hay un baile Así en la noche Ajá wey Sí yo sí fui a uno Que estuvo bien pasado de ver Que fue a ver a Calibre 50 wey En Santa Cruz Y al lado de una feria wey Pues ese día Iba a estar Calibre 50 Y el Commander wey Yo me acuerdo perfectamente wey Y el Commander no salió wey ¿Por qué? Porque Calibre 50 se echó como dos horas wey Pero la banda ya estaba Vamos a ver al pinche Commander Y le encendieron una Se lo venía en nuestra camioneta Me imagino Pero Intentaron quemar El autobús que decía Así Commander wey No mames Le prendieron fuego wey El pinche organillero Seguro Era un puto organillero Seguro Es como son esos pendejos wey Así como que empezaron Primero así como A moverle de cámara Ya wey Y luego Como si O sea la gente piensa Que el comando Le estaba así En su sillón reclinable Esperando a que le tocara ¿No? Cantando las de Calibre ¿No? ¿Viendes su película Que ya vio 70 veces En el mismo camión? En busca de la felicidad Estaba con sus audífonos Y él dijo Ah ya me estás moviendo En el camión Ya voy a salir Ay wey Es hora no mames Disculpen Sí que pendejada wey Ya Y este Y no tocó wey Ya dijo Estos weyes Ya me van a matar Si salgo wey Sí pues sí Y no tocó wey ¿No se puso más loca la gente? De amadres wey De amadres wey Acabo que ese día estaban volando Ahí perdí un tío Estaban volando de amadres lata Así wey Fue como de un lado Como que la banda Se volvió loca En el escenario Y llena O sea como para que llegaran A su destino wey Pesaditas Y fue una sabía Cómo volaban los pichas Ahí es cuando ya dices Wey Este compa sí trae coraje De verdad Para sacrificar su cerveza Sí wey Imagínate Qué tanto le gusta El comando a este cabrón wey Que se enoje Que no salga Y tire su chela llena wey Y sí sí O sea si son Tengo un chingo de recuerdos Casi todas wey Todo ese tipo de ferias Que dicen que son con baile wey Terminan en pedos toscos wey Toscos así de Sí wey Como balazos wey O putizas O noticias feas Al otro día wey Que seguramente En el Acá de Sol compa Pues a veces tener La primera mano La primera mano La noticia como Desde el programa De Gustavo Alfa Infante De primera mano Se lo pierden todos los De lunes a viernes Por que el canal 3 No, no sé Sí wey Pues el compito Se debe saber varias wey También hay duda Ahorita tengo dudas De cómo se manejan Esos jueves Cómo es el mantenimiento De acá De qué seguridades Nos brindan A los usuarios A los usuarios ¿No wey? ¿Cómo ves que pasan Entonces aquí En nuestros compas? Es uno o dos Son dos compadres Uno Uno a huevo Que pasan aquí Nuestro compita wey Que te agradecemos Por los carritos de feria wey Un brindis Son los que Son clásicos de feria Estos no wey Sí, los que te puedes ganar Cuando tumbas este Cuando ponches un globo Con un dardo O qué más Nada más Esos son un juego clásico Con las canicas también Sí Sí No sé Y casi fíjate Casi no tienen polvo Como que también Lo tenemos que haber metido A lavar Antes de servirle el agua Creo que ahí Los pendejos fuimos nosotros Sí, sí, sí No, sí Creo que se lavan Antes de Globo trae aquí Chegua ya azul y rosa Ay wey Pero pues ya vamos a que Pase nuestro Nos hemos tragado Cosas peores ¿No? Sí, qué chingas ¿Qué nos va a hacer el polvo? Sí, nada Está en polvo Veres y polvo Nos compartiremos Aparte ¿Qué quieres que caiga hoy? Míralo Es como un jueguito Así los globos Una feria Dinero Dinero La feria ¿Qué más? A Pati Bacelis Siempre le va como en feria A Pati Bacelis Sí, wey Sí, le va como en feria Una limpia Doña Pati Bacelis Una limpia con huevo Y ruda Y ya con eso Un jueguito Un jueguillo ahí Que le gusta la flaquita Así un juego Que te gusta A ti flaquita ¿Cuál te gusta? Dragón ¿Este güey? La canoa, ¿no? La canoa dragón Entonces Aquí tendrán Mis queridos amigos A su feriero Aquí está Señoras y señores Claro que sí Nuestro querido Ferierista ¿Cómo te llamas Carnal? Esteban 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 ¿Cuánto tiempo llevas De feria no estaban? Toda mi vida ¿Toda mi vida? Sí Desde que nací Desde que estaba en la panza ¿Te iban a la feria? Sí Ah, tus papás Se dedican a este Esmadre Sí Entonces Y ahorita ¿Tú tienes los juegos De tu papá O ya tienes otros juegos? No, yo los de mi papá Todavía Ah, huevo Es como herencia Ajá ¿Y qué juego es? Eh, pues ahorita tenemos Juego de globos Ah, huevo De canicas Vendemos brochetas De carne Uh, huevo Eso también es clásico Como de feria Mira, con tu brocheta Ya está chingado Y mi abuelito Pues también tiene juegos Tiene tazas Tragón Ah, huevo Entonces la familia Es de feria Qué chido, huey Ya son como Cinco generaciones Yo creo más De cinco años, huey Que a toda madre, huey Y tú desde siempre Has estado aquí En ese ambiente De las ferias, huey Sí, sí Desde que estaba chiquito ¿Cada cuándo le chambean? ¿Es de lunes a viernes Toda la semana, huey? No, ahí nada más es Temporadas Sábado y domingo Nada más Nada más trabajan Sábado y domingo Ya toda la semana Luego hay veces Que tienen que ir A la delegación A sacar permisos O arreglar Para que los dejen poner O cosas así Pero nada más Se trabaja sábado y domingo A veces los viernes Es cuando llevan Los juegos y así Pero Ya Así que de lunes a jueves No se hace nada ¿Es complicado Esos permisos, huey? Como tú, huey Como nosotros Andamos por jueves Y ya vamos A descansar toda la semana Porque que cansado es vivir Este Pero ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Yo decía Los permisos ¿Son difíciles de sacar? ¿Se le ponen muy mamones? ¿O está? ¿Es un trámite sencillo? Antes sí era sencillo Sacar los permisos ¿Ah, sí, huey? Pero ahorita sí Ya se ponen más difíciles De que Te cobran la luz Aunque la agarres del poste O así Te cobran la luz Y antes sí era ¿Te podías cobrar? Sí Pues de hecho Te la tenían que cobrar O sea Antes Más bien antes Te la podían robar No, pero Luego hay veces que Llevamos nuestras propias plantas Para la luz Y para los puestos Pues luego sí la bajaban Del pozo Y luego Pues o las colonias Se quedan sin luz Cuando van a feriar Mira Qué gracia Entonces Este Que ahí siempre cargan Con su plantita Ustedes Su planta de luz Y el cato del pedo A ver O sea Ustedes están Digamos van de lugar en lugar O tienen un lugar fijo No, vamos de lugar en lugar A donde hacen festividad De que luego Celebran un santo O en las iglesias Que hacen castillos O así Ahí vamos ¿Y cómo se enteran De esos lugares? O sea ¿Cómo llegan? Y es como Oiga, ¿qué vamos a festejar? Bueno, ahorita Porque ya de tantos años Ya conocen la ruta Ya sabes De tal fecha Hay tal fecha Es aquí Y tal fecha es aquí Ajá Y entonces ya nada más llegas Y ya te conocen a ti ¿No? Sí Ya conocen los juegos De los que van de la feria Bueno, no siempre van los mismos Pero casi siempre Pues sí Ya saben lo que va Quién entra O sea, ¿pueden ir cualquier güey Que tenga un juego A pedir su permiso Y a llegar a ese lugar? Ah, no Porque un ejemplo ahorita O tienen sindicato y así También tienen sindicato Ajá Pero ahorita ya Es de que un ejemplo Si yo entré el año pasado Ajá Yo puedo entrar el siguiente año Ajá Y ya si tú vas Te dicen que pues nunca has entrado ahí Entonces me corresponde más Ah, te dan prioridad Ah, ya Ah, huevo, está chido Ahorita me hacen el tianguis De La paz fue el día de Reyes O sea, si eres nuevo Te esperas hasta que sobren los lugares Ya lo que quede Ya es lo que te pueden dar Es lo que te da chance, güey Para los que nos dan prioridad A los que llevamos cada año, güey Ajá Pero pues para que alguien Deje esos lugares Pues está difícil Sí Y esos lugares los vendes Te los ganas Los venden, te los ganas, güey Paga una renta Alguien va y arregla la delegación Y ese Ese Hay alguien que arregló Ya les dice a los demás Ya Ya conseguí el lugar Y a todos los que tienen sus juegos O así Ya los llevan Y le pagan Al que arreglo ¿Es caro, güey? No sabes cuánto Cuánto es lo que se paga Por un juego Por un espacio más bien Pero ¿A la delegación? O... A los dos Le pagan a la delegación Y aparte le pagan A la persona que hizo el Ajá, el trámite Ah, huevo ¿Y cuánto ¿Cuánto se le paga a la delegación? ¿Y cuánto? A la delegación Sí, no sé bien ahorita Porque como Pues yo no Tú no vas a hacer el trámite No, llego ya Yo estoy chiquita Yo estoy chiquita No, pues lo estoy chiquita Y este Y el Al lugar, güey Al esa persona ¿Qué es el trámite? Ya Ahí es de como Él te cobre Ya Si te dice No, pues te voy a cobrar 300 pesos por tu puesto Pues ya Si tú quieres Pues le pagas Y si no Y ya De los juegos Ya Pues es a un porcentaje Ah, no mames Por eso luego dan los boletitos De que La gente se queda viendo Y por eso son De que un boletito A una persona Y ya De ahí ya se Se agarran Para saber cuánto Ah, no mames Si llevan un control De ese pedo Pensé que no, güey Y este Yo tengo una duda ¿El de las canicas Tiene como cierta maña O no? No, el de las canicas No ¿Es legal? Sí, es legal Nada más que luego Cuando te ponen sus juguetotes De que Haz tantos puntos Pues nunca vas a hacer esos puntos No, mames No, mames Yo me acuerdo que mi mamá Me decía que las O sea, para ganar en las canicas Tenías que atinarle A todos los unos O a todos los Seis Yo no recuerdo Cómo se juega Algo así Y obviamente Como no atinaba Y aparte ni le tiraba Con canicas Yo las aventaba Pero algo así Cuando Me acuerdo Cuando era chiquito Era como una mamada Así que Si le atinabas A todos los unos O a todos los cinco Sí, eso luego ¿Cómo es las reglas Para la banda Que no tope ese pedo? Luego ponen juguetes Así grandes Para llamar la atención Y de que te ponen Si haces seis puntos Con seis canicas O sea, le tienes que atinar A todos los unos Te llevas ese juguete Pero pues para que le atines A todos los unos Con las seis canicas Pues está muy difícil Pero si alguien Que los logre O no Pues sí Pero pues se tardan Un buen O juegan muchas veces Ya vienen polvados Los pinches muñecos Y acá Pues nada más Es para llamar la atención Sí, es para jalar ¿Y cuál sí tiene el truco? ¿Cuál sí tiene? Pues es que casi todos los juegos Un ejemplo En ese de las canicas Pues no tiene truco Porque todos se llevan premio Sí O sea, hagan los puntos que hagas Se llevan premio Pero un ejemplo En el de los lobos O así Que también tienes tú Ajá A veces sí hay truco De que las plumas No vuelan Los dardos no llegan O que inflan Muy poquito los globos Para que no se ponchen Sí, porque si los inflas mucho Con el puro toque Pues se ponche Eso sí Pero también es parte De su ganancia Si no todos ganarían Y ya no ganan ¿Has visto un video Donde hay un güey Que le está lanzando Los dardos a los globos Y de repente Lanza uno Y le da a un güey Y se le queda Tornado como el dardos No mames güey A mí me cayó uno Pero porque estaba Dormido abajo ¿Y cómo güey? Pues de que luego Donde ponen las alcancías Y así Pues ahí era mi cama Cuando estaba chiquito Y rebotó el dardo Así hacia abajo Y pues me pico ¿Y dónde te dio? Aquí Pero pues no pasa nada Se empieza a vapear No quedas No quedas loco O sea Ese truco Está en todas las ferias En todas las ferias Es lo mismo Entonces eso Como que ciertos Dardos pesan más Ciertos pesan menos O luego hay unos Que no tienen punta Ay ya Y este Pero si Aún así hay güeyes Que ganan Logran ganar Ah no si O luego hay veces Que un ejemplo Que tienen muchos dardos Y ya saben Un ejemplo Yo que estoy despachando Ya sé que dardos Si ganan y quedo Entonces ya te puedo dar Dos que si ponchan Y uno que no O ya si quiero que ganes Te doy los dos Eso es casi casi Tú decir Este me cae bien Eres como Dios No Así como Güey Yo creo que estoy bien Y luego Luego no pasa Que está al revés Que tú quieres que gane Un güey Y no le atida Ninguno el pendiente Ah si No pues luego hay veces Que aunque quieras Que ganen Si Pues también le tienen Que echar ganas Para ganar Y hay veces Que les das así Los cerizos Y ganan Güey Así también ¿Sabes cuál También se ve Que te trae truco Pero pues obviamente No se ve El del que pateas El balón Y caen como Pues como esas Como Es que no son latas Son como duras Esta es la portería Ajá ¿Ese es el truco Esa madre Ah si A ver como Es el truco Porque Es como Me da coraje Porque te clavas Con el tiempo Como Roberto Carlos Ya te hizo el corte Desde la otra La tiro Güey No güey Y cuando me emputo Ahorita este va Para la jeta Del que está despachando Aunque no me lleve Ni madre Por ese güey Un vergas Y se va a llevar Y cómo está El truco No pues en ese Nada más Los que ponen Los ponen separados O sea Si los pones separados Pues no los vas a tirar Todos Si los pones juntos Hay posibilidad De que los tires todos Y luego Para que gane alguien Si los Los acomodan Sí pues Es el gancho De que Ves que hay mucha gente Los pones juntos Para que te gane alguien Y ya te vas Ah mira Y si ganas Y ya vas Y ya pierden todos Es que Es que Se sabe Que todos Esos juegos Just tienen su truco O sea No es algo que digamos Ay lo descubrí O sea Sabemos todos Pero justamente O sea Quien va a querer ganar Es porque va pendejo Vas a divertirte Y son que Juegan a 10 20 varos esos tiros 20 varitos Y dices Ay güey Mucho uno Ya me divierto Igual y gano Igual y no Por 20 varos Queremos un pinche Violín de 3 metros También que no mames Sí O sea se sabe Que eso es para Echar el cotorrero Y así Porque también obviamente Pues es lógico Que la banda Que lleva esos puestos No va a jugarse Un peluche de 700 pesos En un tiro de 20 pesos O sea pues tampoco Son pendejos Sí Es la inversión Ajá Sí sí Entonces para que la gente Ay a poco Hacían trucos Obvio se sabe Yo creo que todos Todos entendemos Ya ese pedo De que güey A Chile Me va a tocar perder Es el negocio Ajá güey Y ya lo ves De ese lado En vez de como de habilidad De cuántos dardos tires O cuántos de los canicas Güey ya lo ves Como de suerte Güey ¿Sabes cuál También se ve en ver qué güey? El que Pegas con escopeta Y te mea un chango Güey Ajá Sí visto ¿Y ese también tendrá truco O si ese Ese es más como de puntería? No pues Sí es de puntería Sí lo que está más difícil Es estar en perro güey Luego hay veces que Pues sí Les mueven poquito la mira Pero Sí es más como de tu habilidad Ajá güey Si es un güey que sabe disparar Sí El chapo güey De repente Lo empieza bien El chango ¿Por qué no te mea un chango güey? Si ganaste Te va a miar Ese es el premio Sí güey Mucho chango te mea Así que te gusta Güey güey El Aniel Sosa Bien feliz ahí güey Juegue y juegue Oye güey ¿Y cuál es el premio? Estos Esos tarritos güey ¿Se los llevan de premio O los venden hacia aparte? ¿Cómo te los ganas? ¿Qué tienes que hacer Para ganar estos tarritos? Esos Tener un programa Invitarme Ese es el de los globos Ajá Ese es el de los globos ¿Con cuántos ¿Cuántos oportunidades hay? ¿Con cuántos te lo llevas? Tienes que romper los tres globos Con los tres dardos Es que también hay como de Como de niveles ¿no? O sea como Sí De estos Veinte pesos De esos ¿Estos de cuántos son? Esos de veinte No Y el más alto güey De que tienes en los dardos No pues luego hay veces Que hay juegos Hasta de a ciento cincuenta Ah sí güey ¿Y qué se llevan? Unas alcancías así como Las panteras O las águilas Que las tocan Y sienten como De peli Que en mi puta vida He visto una casa Y que tengo una alcancía de esas O sea Jamás he visto una casa Que tengo una puta alcancía ¿Sí que se la llevan o no? ¿Eh? Sí que se la llevan Pero es más de que se las llevan De que te dicen ¿Cuántos? Ya le dices pues tanto ¿Qué aplican Martí? ¿Cómo la presumes? Mira Me alcancía No es que luego aplican La que Aplican la que primero van Y te dicen Este te lo voy a comprar Pero voy a jugar Para impresionar a mi novia ¿Ah sí? ¿Ah sí? Y ya lo dejan Pero ya te lo dejan pagado Y ya pues llegan Y que según ganan Y el regalo O sea Si así empiezan las mentiras ¿Cómo va a estar su relación? Está chido esa Mira Tiene que salir con su piolinsote La roja Su piolinsote Ya pagó Setecientos Pidiendo perfiles entre todos Contra Stitch Y en la de las canicas ¿Cuál es el premio grande? Y el premio El premio básico Con el que Con el que ganan Así con cualquier cosa ¿Por qué dices que las canicas? Esas ya están caras ¿no? Veinticinco pesos ¿No? Treinta No treinta O treinta y cinco En algunos lados Yo me acuerdo que hasta Yo la escogí el último Porque era de los juegos Caros las canicas Es seguro el premio Eso es lo chido ¿Y qué es el premio seguro? ¿Qué es lo que dan O lo que se gana La mayoría de la gente? Pues son juguetes así De cartón O cosas Pero no Ni sirven Yo luego Hay veces que Pues ya hay juguetes más grandes Y ya les dices Que si juegan dos veces O tres Ya se pueden llevar Uno más chido Ah weón Pero así con una jugada Que es como lo más chido Que te puedes llevar O a ti que te ha tocado Que con una jugada Se hayan llevado algo cabrón No pues así cabrón No Así algo chido Alguien se haya llevado En un solo juego En un solo juego No Pero una vez Nos compraron una pista De esas de Hot Wheels Que teníamos para jalar gente Se la llevaron Pero compraban Ah sí Compraron Ah weón ¿Cuánto la vendieron? Ah ya no me acuerdo Si ya tiene ratos Si ya tiene ratos Imagínate weón Tú diciendo Que tú eres niño Weón Nada más de repente Vas viendo Cómo meten tus juguetes A las canicas Y te comas como ¿Qué? ¿Dónde va mi booty? Favorito No Luego si pasa O luego Cuando estaba chiquito Pues abría los juguetes Y para que mi mamá No se diera cuenta Los volvía a cerrar Y ya los ponía Ya los usaba Y me divertí Y ya después Los ponía ahí otra Entonces carapelaba El picho muñeco Que mamá Bueno entonces Si ha habido Que Bueno más bien ¿Cuál es la sensación Cuando alguien se lleva Un premio chido así Ganándoselo con Con el juego? ¿Para nosotros? Si dices Ah bueno Que ya le tocó Si dices Hijo de su madre No pues a veces Un ejemplo En los globos Pues una pantera De esas No lo damos Al mismo precio Porque no lo van a pagar Entonces cuando sí Te lo ganan Sí Pero de todos modos Luego hay veces Que te juegan Dos o tres veces O ya con la otra gente Pues ya se va Ya se recupera La pérdida Es mucho más El gane Que ustedes tienen A la pérdida No la neta O sea como que No todo el tiempo Ha sido las pocas veces Que le pierden Y si ha habido Como esas veces Te acuerdas De una noche Que dijeron Todos ganaron Hijos De puta madre ¿Te acuerdas De alguna noche De esas? Pues sí Pero así De que le perdamos Mucho No Pero sí De que luego Dices De que te están Gane y gane Y gane Y si dices Ya déjeme Ya ves otro juego Ya nada más ves Cómo se va Así a tu puesto Es una sensación Culera Cuando pasan Esas cosas Así de chale Es parte de Así como a veces También van Y nadie gana Y ya pues Todo es ganancia Oye güey Y este Y te ha tocado Ver Ya me dieron Ya me dieron Una feria Oye Y Ya hubo veces En donde te haya tocado Ver un accidente Así de algún juego Sí Mi hermana La embarazaron Arriba el hombre Se subía a los remolinos Pum 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 Vámonos Y bajó con una panza De uno de los carritos Ah pues una vez Me corté Por andar caminando Ah tú eres De los carritos De los juegos Pero pues me caí Y me corté Pero Julián Si te llevaron Acá Yo si tenía Una laminita salida Uno de los carritos Y me agarro Pues me rebano Si es que Porque esos juegos No es mucha seguridad Todos tienen Tornillos salidos El hambre salido Láminas ¿No? ¿Y a tu hermana ¿Qué le pasó? Se cayó de un juego Bueno se llama Satélite Uno que da vueltas Pero van parados Y se va inclinando Ah como El que luego sale En los videos de Facebook ¿No? Que se van todos Así todos Se van cayendo Y así ¿No? Ajá De ahí se cayó Y pues ya No más No más No es cierta No sé si se cayó Ella es mi hermana ¿Ella es la que se cayó? No Ah para que nos viniera A hacer el testimonio Para que Le hubieras dicho que sí Para que viniera El testimonio No ya fui Ahorita le grabamos Una silla de las ruedas Sin un brazo Y que fue para el accidente Estuvo grave Pero o sea Se cayó Porque ella no se agarró Por el juego O sea porque falló Porque andaba jugando En el juego Pues eso juegas Pero no Yo me refiero a que A un juego haya fallado Wey Haya habido una tragedia Ah no pues sí Hay muchos Sí wey O del remolino ese que dicen Ajá De que luego se salen Los carros Con gente Y van bien Envuelto Se dan un chingado Sí O sea ¿Cuáles son las que te han Has visto tú? A ver platícalos Ese del remolino Y sale el carro Sale el carro ¿Y a qué no le pegó nada? O luego del dragón Que se sale la gente No mames ¿Y no sé que ya han muerto? No Bueno Que me han tocado No No mames wey ¿Y qué pasa en esos casos wey? No pues es que Igual que ¿Te ha tocado ver desmadres Como de hijo de tu puta Tenemos seguro igual O sea la delegación Para dejarte poner Usted pide un seguro Entonces pues ya el seguro Cubre los gastos Ah para la persona Que tenga un accidente Al hospital Y lo que necesite Oye y cuando salió El carrito ese ¿No le pegó a O sea ¿En dónde cayó? ¿En gente? No 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 le pegó a nadie Pero pues los que iban Bueno creo que iba vacío El carrito Pero pues de todos modos Si le hubiera caído a alguien Pues yo creo que No y si va yendo El wey se desnuca acá El wey que se Que choque ¿No wey? Es que aparte Es bien peligroso wey Porque aparte Hay un chingo de familias Wey va a ser Que van con bebés Wey va a ser literalmente Bebés wey Imagínate que de repente El papá así de caballito Que lo bebe Y una pinche michelata Que se va chingando De los weyes Que le voy a tomar a su hijo ¿No? Pruébala Que la sube El chilito Para que le se ve el chilito Este sí sí Va como para toda la familia Como dices wey Entonces ¿Tanta cada esas dos Nada más? No otra de un juego Que igual da vueltas Pero que los carros van así No lo he visto Como es que Descríbenoslo un poquito más Y me lo imagino wey No pues es que nada más Da vueltas el juego Es que todos los juegos Dan vueltas Nada más Es que sí Estoy imaginando todo wey Y los carros van como Columpeando así De lado a lado Igual se sale Ah así como de niños Wey ¿No? No es de grandes Igual Ajá sí sí Y creo que ya sé como que Que O sea que Cada vuelta Que le ponen como cortinas O sea como que vas para atrás Ajá Sí sabía wey Pues también el carro que se sale No mames Sí ¿Y qué pasa ahí wey? Pues sí lo mismo Al hospital y Oye pero así de uno De que la Rueda de la Fortuna Se caiga o así ¿Nada? No de la Rueda de la Fortuna No nada de eso Oye wey Y cuando llueva así Como que no está más peligroso Nada en los juegos Cuando llueve bien recio O se bajan O si siguen jugando ¿Cómo está el pedo? No pues algunos no No hay peligro Pero luego si no conectas bien O así Puede dar toques el juego ¿No hace un pinche No se detiene el juego Algo así Cuando lluvias? No 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 Son pocos los que El único que sí se detiene Es el dragón Porque como no tiene nada Que lo tape Pues con la lluvia Ah yo me acuerdo Que luego por ejemplo En esos que del dragón O que da toda la vuelta wey Que luego en los culros Ahí te dejan arriba wey Sí wey Como le voy a poner posa Y ahí estás tú wey Contra tu pinche sangre Aquí arriba wey Ya bien blanco Y el que lo maneja Tapándose Y luego otra vez La verga wey Y tú también le sabes Eso de los juegos Mover y manejar Y de pronto Si te tocas la chamba Sí 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 También También nos ha tocado Y está fácil Es que es complicado moverlo Es que más que complicado Es más de maña Ajá Porque un ejemplo El del dragón Si no le saben dar bien Pues no se eleva mucho O luego las palancas Te pegan O así ¿Cómo te pegan? Ajá Es que ves que es así como Que le tienes que dar así No sé si han visto No O sea yo no sé Yo no sé si han visto Al wey que lo maneja Bueno es una palanca Que le hace Me da un poquito de seguridad Si un día estuvieras Y no juegas Y dirías Ah mejor me voy a las caras Mejor me voy a los barros Ajá Bueno Y se te Bueno si Si te regresa la palanca Pues como trae el El motor O así Pues si te da Un buen madraso Pero nosotros Hacíamos seguridad Para nosotros Ustedes nos duelen verga La verdad A ustedes sí Les puede pasar algo A nosotros No pasa Ustedes si se van Si se van a la llanta Que mueve el juego Y ahí valieron verga No se preocupen No pasa nada Es que la verdad Wey cuando vas En ese tipo de juegos Que vas para arriba Wey nada más Ves para abajo Y lo único que hay Es una puta llanta Dando vueltas Wey Dices Si aquí me va Ya jali verga Ya con los alapres Salido la ficha Vieja 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 la madre No mames Wey Y este Y cuál es el juego Ese dices que es más complicado Se podría decir Wey Pues sí Porque hay unos Que nada más De subirle Para que dé vuelta Y ya Y ya jala Sí Oye Que tanto Le dan mantenimiento A los juegos O sea Le dan mantenimiento Seguido O cada que lo necesita Cada que se descompone Cada que se cae alguien Cada que terminamos En el hospital Nada más Cada que se descompone Lo arreglan Para que vuelva a funcionar Y ya Con eso Y se descompone Cada cuánto O cómo es Ese business No pues es que Como es mecánico Luego es de que Un ejemplo El motor ya falla Y pues hay que cambiarlo O de que la lámina Ya se despegó Y hay que pegarla O así ¿Y ustedes ya le saben A eso wey? O los llevan Con ciertos especialistas Oye Mecánico de juegos Mecánica Sí No No pues ya Nosotros mismos Lo hacemos No mames ¿Y le sabes eso? ¿Le sabes a qué? Pues a algunas Hijo de madre Es un chingo A la mamá Ahí llega lo que se puede Ahí me matan por las canicas Cuando se vuelan Ya sé Qué mamada wey Aunque no sea juego tuyo Que lleve tu familia wey Pero ¿Qué otros juegos hay En las ferias En las que vas Es como el juego Así el top Que dicen No mames Este está más caro Y todos quieren subir A este wey O sea hay unos Que son como El martillo Que da toda la vuelta Ah Ah Está chido O las ruedas De la fortuna Es como un péndulo ¿No? Que va así Ajá Y ya te va dando La rueda de la fortuna Y dice como ¿Cuánto cobra wey? Como 30 pesos Ah Esta verga wey Esta vara wey Es que las ferias son barzo La feria relativamente es barata Todo es barato O sea Bueno Creo que Según yo Hasta lo más caro Es la comida O sea como Dan la comida más cara Que en otros lados Porque obviamente Pues tienen que pagar Su piso ¿No? Sí Y aparte O sea te digo A mí me maman las ferias Me maman porque es Hay de todo O sea Puedes ir tragando Chupando Ya nada más ves a los papás Que le dicen Ahí está ahí adelante 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 ya no les compras nada Al huevo Coco te llevan aquí En mis oídos Y ahorita Joprimos comemos Ya te llenaban De pinche comida Ya te compraban Y este Tú este Como cada Cada cuando vas a las ferias O cuando fue la última Que le caíste La última que fui No ni me acuerdo Yo creo que la última que fui Es que han de haber sido O sea como hace tres años Ajá Pues fue antes del COVID O sea porque después Cuando hubo COVID Ya no nos dejaron trabajo Ya verás güey ¿Cómo fue el business Ahí con ustedes güey Pararon toda la chamba De pronto si había Dos o tres lugares No Cuando estuvo Lo de la pandemia Sí pararon así por completo No mire Les afectó bien cabrón Sí pues es que como Hay familias que Si se Si no viven de eso Pues no tienen nada Ustedes tienen otro entrado O nada más se dedican a esto Sí Bueno Pues mi hermana y yo Pues sí Mi familia Mis papás Valieron ver Mis papás No Yo sí tuvimos bien comidos Mis papás Sí la padecieron Mi familia pues no vive Al cien de eso Sino que pues también Tenemos otras entradas Pero luego hay familias Que si es de Sí dependen de la pura feria Y pues le tuvieron que buscar Ya había unos que vendían alcancías O algo así Que se ponían en la calle O así pues sí Y esos güey que Que ven alcancías Ustedes Ellos mismos les compran O las compran En otro lado De las alcancías No pues las compran En otro lado Tú vas Las compras Y ya vas Y las revendes O luego hay gente Que si hace sus alcancías Mi abuelito Hace sus propias alcancías Y las pintas y todo ¿De qué son? Igual pues de De todo El serifas esas De terciopelo así Ah no De terciopelo no ¿Cuál es la más mamalona Que le sale a tu abuelo? Las águilas Las grandotas Pero pues sí está Sí está difícil Eso sí está cansado ¿Nunca has aprendido De esa madre? Sí Pero pues Yo me dedico Yo principalmente Me dedico a no cansarme Acuérdense Cosas que Cosas que no me fatiguen ¿Para qué? ¿Qué medicina? Al weón Al weón Ya cuando se vaya Mi abuelo ya vería Mientras que seguro El señor siga chambeando Está bien fuerte Está más fuerte que yo Sí Me imagino Si chambea Al weón Oye weón Este Justo ahorita decíamos Que el Que pues en la feria Siempre ves Pleitos O sea invariablemente ¿A ti qué pleitos Están la pedo Ver chidos? Es que hacer culos También un chico No Balaceras No mames ¿Cómo fue? ¿Sí va weón? ¿Siempre hay weón? Sí No Ahí en Por la Buenos Aires Ajá Cuando se ponía Cuando se ponía la feria Pues ahí está bien pesado Luego ya en las noches Los que se andaban aventando harina Y huevo y eso Ajá De que se peleaban entre ellos Y así Y se agarraban Pues a cerrar rápido los puestos Y a meternos Ahí Ya nos esperábamos A que se calmara O que llegaran las patrullas Y ya salíamos atrás Es que sí Y como cuántas veces Ha pasado eso De que se desconecta A tal grado de Traca 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 Antes Antes Era seguido Pero ahorita Como que ya hay Hay más seguridad Ajá Según Así como que cada vez Se oye menos ese pedo ¿No? Sí Cuando yo estaba Cuando digo que le caía A las ferias Seguido Cada feria weón Vergazos Balazos Y al otro año Lo volvieron a hacer Y lo mismo weón ¿Qué momento pasas De aventarte harina A una bala A una bala Que mamada weón Oye Y este ¿Peleas así Cabronas? Sí De que se agarran A machetar Ah no mames ¿Eso es donde fue? En los pueblos Ajá Luego pues cuando hacen Fiestas patronales O así De que ya están pedos O así Sacan los machetes Y se empiezan a agarrar A machetar No mames ¿Y si se han dado así De que se cortan? No pues sí ¿Sí? ¿Te ha tocado ver Ver eso así verlo weón? Sí Una vez ¿En dónde fue eso? Ay creo que Es que no me acuerdo Estaba chiquito Pero sí Sí lo vi ¿Y qué le cortaron? Le daba prelucción De machetar Ah no mames A la vieja ¿Qué? 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 ¿Qué mamá? Dice ya después Que lo agarro Y que lo pongo Como alcancé En mi cuerpo Como premio Eso sí fue caro El señor del machetazo Es un cinco dardos Todos los unos Puro seis Y se lo lleva No mames weón Ajá Qué poca madre weón Y a ustedes ¿No les ha tocado Que así weón Se las hagan de pedo A ustedes así? Ah sí También De que luego se enojan Porque no ganan Qué mamá weón Cómo estás de pedo weón O de que luego Está truqueado A tu puto dardo Sí No si se enojan Cuando ya Sí Está truqueado Tiene toda la razón De que ya están tomados Así Y de que están Juegui y juegui Y no ganan Luego ya se ponen Así locos Pero pues como igual Los de la feria Pues casi son Primos o familia Pues ya Ahí mismo nos cuidamos ¿Cuántos negocios seguidos O cuántos juegos seguidos Son de tu familia weón? Así en la feria ¿Están todos juntos O los separan? No pues hay veces Que los separamos O hay veces Pero como ¿Cuántos son en total? No pues es que son Un buen Mi tío También tiene carrera De esos de caballos Ah Esa está chida Wea 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 Tiene de ese De gocha Con pistolas De gocha No pues ¿Cómo no? ¿8 o 10? Casi toda la familia Pues se dedica Ah está chido wea Es una familia Que se dedica A la feria Es una feria Que chido ¿Cómo te le hicieron De pedo a ti? Bueno a mí No a mi mamá De que estaba cuidando Y de que luego le dicen No que ahorita va a ver No sabe con quién Se está metiendo Y como pues están En su colonia Pues se sienten Y ya Luego hay veces que A un primo Pues si se tuvo que Desaparecer de ahí Porque si lo andaba Buscando para Es que si Es gente Gente pendeja Por un juego Por unas canicas Por unas canicas Se sacan un tiro Y amenazan de muerte No mami Oye Ya me acordé Que te iba a preguntar ¿Qué es la zona Que trabajas Que es puro DF Wea ¿Vas al estado O también Si te mandan acá Pinche chinchos No pues A todos lados vamos Al estado Como alejano El más lejano Que le caigan wea A Toluca A Puebla Ah huevo ¿Aquí en qué colonias andas? ¿Por aquí? Pues apenas estuvimos Bueno Vamos a la Valle Gómez Pues es que si andamos Por casi todo el distrito ¿Por allá por mis bares No va por la Jalpita? ¿También? ¿También? ¿Cuál va por la Jalpita? ¿Vale en la Contreras? Sí ha de haber ferias Pero yo no voy Yo no voy ¿Y allá por mi barrio ¿En cuál van? ¿En qué? Es que yo no las ubico Por calle Yo nada más llego Y me pongo y ya Pero como que O sea Pues no sabes Ni qué zona es Ni qué Como qué delegación Así Ah sí Pues trabajamos Iztapalapa Cuauhtémoc Gustavo Amadero En el Estado También trabajamos Ah huevo Ahí si nada Te caen los brazos Por allá Oye No me das Los tres dardos chidos Dame los vos Si no te la ves A la Jalpita Como que es Jalipasito Oye ¿Y si existe La Mujer Lagarto? Ah no ¿Hay eso Hay eso güey En las horas que vas Antes era Antes A mi mamá Le tocó Pues eso Porque mi abuelito Tenía carpas De eso De la Mujer Lagarto ¿A tu mamá Le tocó ser la Mujer Lagarto? La Mujer Serpiente ¿Cómo era ese business güey? Pues son Con puros espejos Y ya nada más Se mete por atrás Y saca la cabeza Y ya Hace de que se mueve Ajá Empieza a hablar mal De las comandas O luego Mi papá tiene Este Hermanas gemelas Cuatas Y pues mi abuelito También puso una carpa De dos que se parecían A todos Le sacaban provecho Menos a mí Yo no me dejo Ve el niño Que no me vendió Un solo puto Aunque le estén Al niño huevón Oye hijo ¿Y tú le sabes esto? No No Sí le sé Pero no quiero No La verdad No Algo de la chamba Dura Que imaginas Este Cuando llegan ahí Se quedan viernes Sábado y domingo Se quedan a dormir ahí ¿No? En los mismos juegos ¿A dónde se mueven? Bueno Hay personas Porque yo he visto Hay bandas Hay personas Que sí se quedan a dormir ¿Ustedes cómo la hacen? Nosotros nos vamos A nuestra casa Vamos Nos ponemos Armamos ¿O que vayan a Toluca wey? Ah no Cuando vamos a Toluca Pues sí O es que luego Muchas veces Nada más es de ida y regreso Ah va va Entonces este Ya llegamos Nos ponemos Nos vamos a nuestra casa Y al otro día Otra vez temprano Ponernos Y ya cerramos Y otra vez a la casa Y así ¿Y qué tan pesado es Mover todos esos juegos wey? ¿Cómo los mueven? Sí está pesado Pero más que nada Pues por las desveladas Porque O sea son Tres días que trabajas A lo mejor Pero esos tres días De que casi Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Desde temprano Empieza a caer la banda? Sí Bueno No empieza a caer temprano Pero pues tú tienes que llegar antes Para preparar Para poner la luz Y así ¿Cuántas tardes a Proxen? Este Llevan los juegos armados Los llevan remolcados Y acaban de montarlo Todo ese pedo ¿Cómo lo Depende? Porque luego hay veces que Un ejemplo Las pistas de los carros chocones O así Ajá Pues si la arman entre 10 Pues se van a tardar Una hora Ah está pesadota wey Pero luego hay veces que La arman entre 4 o 5 Y pues se tardan El doble No mames wey ¿Y esa cómo está el business ¿En qué lo llevan ¿En un tráiler? Sí en tráiler Los juegos grandes Los llevan en tráiler ¿Y tu familia También tiene esa De los carros chocones wey? Mi tío Ah wey Está chido ¿Y ese cuánto lo cobran? 35 creo No está bien verga Todo está alrededor de 30 Gracias wey El otro día Yo ando aquí Pago el seguro Ando presumiendo Este Oye Como cuánto ¿Cuánto se gana Al Por noche Aproximadamente Es que lo que pasa Es que ahí sí es muy invariable O sea Tú Donde estás tú En el de los globos ¿No? No por eso O sea Hay veces que puedes ganar No sé Mil Dos mil O hay veces que nada más Ganas 200 No mames Tan flojo esta veces wey Que nada más llegan Cinco personas Diez así Sí pues O sea es muy No puedes sacar bien Un cálculo Porque Sí vale a mucho Sí con todos los negocios Así son así wey La verdad es que más Has sacado No pues sí Lo bueno de eso Es que cuando Pues si le pegas chido Pues te va bien ¿Cuánto fue esa vez? O sea la más Que más 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 Que recuerdes Como unos En mi puro negocio Como unos cinco mil Yo creo Ah está muy chido Que hay un putero de gente Y todo Está bien merga wey Qué chido Y de todos los lugares A donde vas Me acuerdo es el que Les va más chido Que dicen Ah ya creo que llegue Esta fecha Porque Ahí en ese lugar Las fiestas así Grandes Grandes El 15 de septiembre Y de donde va El 15 wey El 15 nosotros Nos ponemos ahí En la villa Ah babá Ahí Ahí estamos O luego Los primeros Que no pierden su silla De casualidad Claro que estás Claro que estás Un invitado Se ríe Se ríe Verga de tu chiste Wey Me echas otro Y va así Otro ¿Qué es la calificación Esa? Un 10 Un 10 9 ¿Le falló ¿Le falló El timing o qué? Timing Sí La mamá En la villa Y los 12 ¿No? También Los 12 El primero El primero De enero ¿A poco? Yo no sabía que va a feria El primero ¿Y a dónde van a ir? A una Toda la temporada Una colonia que se llama La Providencia Pero casi en diciembre Pues es Ah pues en la feria Que se pone aquí En Buenavista Donde se ponen Los Reyes Magos Ahí también estamos Pero pues ahí empieza Desde el 20 de diciembre Hasta el 6 de diciembre Hay temporadas En que si no hay Como meses más Más flojos para ustedes Sí, enero Enero nada más el primero Y ya de ahí se acaba De enero a febrero Enero a marzo Es cuando así hay más De que Está más jodido Ah, de que un fin de semana Trabajamos y tres no Ya es Y en marzo Empiezan como estos carnavales Ah, ya en marzo Ya empieza de que Cada ocho días Cada ocho días ¿Y hay alguna feria Que ya no hayan ido Porque dicen Aquí se pone la verga Está re violento O algo así Pues no Y luego si no O porque no se No les va chido Ah, sí Como cual Mandan a la verga No, pues sí Varias De que En vez de que ganes Pues sales poniendo Los gastos Y esto con el paso del tiempo La banda sigue yendo Más a las ferias ¿O sientes que cada vez Menos O cada vez se le pierde Con lo del COVID Pues sí Sí bajo mucho Sí, es que ahorita No puede ser Como un estándar ¿No? Porque pues O luego Pero digamos Previo a este pedo O sea como que Digamos que esas Esas mamadas De Six Flags Y todo ese pedo Como que sí A cierto punto Les baja chamba En los lugares O la banda Sigue yendo a las ferias Sigue comprando Y eso Sí, sigue yendo a las ferias Es diferente Y aparte Te digo Es mucho más barato Sí, eso está bien verga Que es mucho más barato O sea el peligro O sea el peligro O sea el peligro Pero es más barato También ustedes comparen 30 pesos Obviamente voy a estar Menos seguro Que si pago 600 Este ¿No les ha tocado Así como De estos que Que se les incendia Un puesto Cuando ponen Los castillos De esos de cuetes Sí, porque luego Como los prenden Los cuetes Y caen las Como la ceniza Y prende las lonas De los puestos No, madame ¿A ti ya te prendieron Uno o no? Pues nada más Él hizo un hoyo Pero no se prendió Todavía sirve Es que algunos Pueden Justo en el castillo Que es donde prenden Un putero de cuetes Pero ajá Yo siempre me he imaginado Que si no le caen A los puestos Porque los van cayendo Que andan entre la feria Ajá Sí, es que los que Iban acá Ajá De nuevo O luego se metían Los cuetes al puesto Así Digamos que también O sea Lo pesado de ustedes Como me imagino Pues es justo Todo lo previo Y lo posterior O sea Porque cuando estás En la feria Pues estás viendo Toda la gente Y en el desmadre ¿Estás divirtiéndolo, güey? Y más tú, güey Así Qué chingo Te vas a cansar Yo nada más Superviso todo Oye, güey Y llega el momento Como que de la feria Ya dices Güey, como que ya no quieres Tambiente de feria De tanta fiesta, güey ¿Sí? No de tanta fiesta Pero pues Es que sí es Un ambiente muy pesado De que luego llegas A tu casa A las 5 o 6 de la mañana Y al otro día Igual llegas A las 5 o 6 Y así Y de lunes a viernes La ventaja Que tienes que descansar De lunes a viernes, güey Sí Eso está chido Si el sábado y el domingo No hago nada De lunes a viernes Menos Imagínense Imagínense Lunes a viernes Te ha tocado así De que algún compa Tú, bueno De ustedes Su juego ya no dé para más O sea que Que falló Ahí con gente Y ya se lo tuvieron que llevar Luego hay veces Que un ejemplo Como los cargan mucho Ajá El motor se quema Y ya El motor se quema Y pues como no traen uno De Pues hoy para cambiarlo Ya se queda O sea ¿Ustedes deben llevar Un motor de repuesto Digamos? ¿Por si las? Ajá Deberíamos Es lo que se recomienda Es lo que se recomienda Es lo que se tendría que hacer Como que nos deberíamos De pasar los saltos Qué mamá Y en tus juegos Nunca te ha pasado un accidente O sea que el buey Le dé un pardazo a alguien Aparte de ti Pues una vez en los globos Yo estaba chiquito igual Y le estaba ayudando A mi mamá a cuidar Ajá Y un señor se enojó Y sacó una pistola Y que le dispara No mames Verga güey Y pues ganó No Rompió más de tres globos No mames Verga güey Casi es que no lo hubiera dado No mames Le dio donde no había globos ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Qué hizo? No pues nada más Nos quedamos así Porque afortunadamente No pasó nadie atrás del puesto Porque si no Ah sí porque aparte Es cartón ¿No? O sea es como Es madera Ajá No arsancorta la mierda No te pases de verga güey Piche loco loco güey De verga güey No El corazón no estás así güey Has visto muchas cosas güey Ya sabes Y aparte Te hice la ilusión de vivir güey Ya no me espantan Botellazo también debe haber un putero ¿No? Sí Y uno caguamazo Caguamazo Y que se enojan Y la caguamos en la banqueta Y ahora sí vamos a pelear Y cuando pasa eso ustedes Pues tranqui ¿No? O sea porque Ustedes no tienen Nada más Ahora sí que disfrutamos del show Toda madre Toda madre La disfruto La disfruto bastante La cosa es chida Mi man ¿Algo que quieras agregar Mi mancito Para que con mi compa? ¿No? No ¿Tú algo Alguna otra anécdota Que te acuerdes Que nos repases Tú que trabajas Vives en una feria Se podría decir güey ¿Cuáles son los juegos Que puede encontrar la banda Si llega una feria En las que tú chambeas? O sea no solo tuyos Aparte de los que tú jalas ¿Qué más puede encontrar la raza güey? Pueden encontrar los carritos El carrito chocón Ajá Para grandes juegos De todo De todo ahí Para que la bandita Le caiga a las ferias Y se desanima ¿Sabes? Perdón ¿Cuál es esta verga güey? ¿Alguna vez tuviste el metrito güey? Ah si también Uy No subías al metro güey Por 15 pesos güey Salazas Ya toda tu puta vida En el metro güey Sí güey Desde niño te inculcan Eso no Te salas Y ya después Vienes así Habían derrotado El metro Los carritos El tren Los caballos Ah el clásico carrusel ¿Cómo se llaman? Los canguros ¿no? Se llaman unos Que es como Que vas de reversa Que vas para O sea que primero vas así Hacia adelante Y luego de reversa ¿No? Ajá Mi papá tenía uno de esos Y se lo robaron ¿Cómo se lo robaron? O sea Donde dejamos las cosas Ajá Lo dejó mucho tiempo Para dar de estas temporadas Que luego no No trabajamos Y ya cuando fuimos por él Ya no estaba Hijo de su puta madre O a mi tío Le quemaron uno De caballos De carrera de caballos Un puesto ¿Y es lo que? Pues nada más Porque tenía problemas Con un señor Nada más Escuelas de feria Sí No lo entenderías No lo entenderías Unos pedillos No te pones No mames Este ¿Qué más encuentras? ¿Qué más encuentras? Este Las canicas Los darditos El penales El de básquet Los pescaditos Ah Los pescaditos Ah El de básquet También También dice Hay de escopeta Y hay unos de Con pistolas de coche De pintura Y ese que tiene tu tío Más moderno ya ¿Y ahí cómo se juega? ¿O qué? Es igual que El de las escopetas Nada más llega así Pero pone botellas de video Pues para que Ah Que la manches Ah Yo me acuerdo Que había uno de Una lotería Que jugabas con un Ah Yo me acuerdo Yo me acuerdo De gracia que yo No Que el de la canasta También tiene el truco Dicen que La canasta No está tan Tan abierta Para el balón No Ahí el truco Es de que Tiene el aro completo Entonces Cuando pegas atrás Pues pega en el tubo Y se sale Ah Ya ya Entonces el truco es O que si la metas limpia O que seas una verga El truco es Que vaya Michael Jordan O que primero le pegues a la tabla Y ya después caiga Pues como el básquetbol No es el truco Principalmente No porque en el básquet Tiene O sea Entra mejor la canasta Y aquí si está más pelada Y acá tiene Como tiene el aro así completo Y como salito Si pega en el aro de atrás Ah Ya 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 Es también como dan coraje Sí No puede ser Esbalasar su puesto De mamás No gané Me voy a llevar A este pinche juegote Entonces es toda la variedad Que pueden encontrar Además de La tradicional Michelada La tradicional Alcancías Comida riquísima Las brochetas Que vendes tú también Carnal Y este Algo que le quieras decir A la banda La feria es para noviar Es una cita bien romántica Vas con tus nalgoides Ya no vas a agarrar A tu lonche De frente Ahí vas a ver Tipo cholo Está chido Yo la sacaba La sadita Está chida Esa técnica Que me dijo Para la otra Que vaya a los penales Decir Oye güey Ahí te voy a un 100 Voy a alucirme Con mi ruca Un penalito Y me das Esa pinche alcancía De la Peppa Pig Está chido Está chido Del Minion Con un corazón A huevo No es que chido Está chido Me dieron hartas ganas Ir a la feria En la próxima ¿Sabes cuál es la próxima Que va a estar Igualito Que vemos ahí un ratillo La próxima Voy a estar ahí Por la San Felipe San Felipe No, no Está también colgado Sí, no No, no Nada más cerca Aquí en la ciudad Por ejemplo Aquí en el DF O sea, ahí en la Buenos Aires No, tampoco Ahí es donde matan Ahí es donde matan Acabas de decir Que hay matado No, Cristiano Es que voy a parar Bueno, la San Felipe Igual está pesadón Pero ahí no está Ahí no ha habido acá No Ahí está tranquilo Ahí va la banda La San Felipe A compasión de las otras Pues sí, está tranquilo Es la próxima Que va a haber La próxima feria En la San Felipe Y con la semana que viene Voy a ir a una puta feria Ya se me antojó Creo que allá por mi casa Ponen en marzo Invítame Sí, pues Invítame Un poquito para mar ¿Algo más que quieras decir, carnal? No No Saludos Saludos A mi hermana que me acompaña Bueno, más bien fue la que me trajo aquí Yo ni quería ver Yo estaba descansando Me trajo mi candela Oye, en el ámbito de descanso Me traje de acá y mañana a champear No, 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 ya vete a descansar Sí, bueno Me sentas de estar que te llevan la tostada La tostada La tostada La tostada Ay, la tostada ¿Qué más? Y ya ¿Redes sociales? Ah, qué huevo ¿Qué es eso? Esteban Valdez Ah, pues sí aparezco en todo A huevo Esteban Valdez Próximamente en su feria más cercana En la Ciudad de México O en el Estado de Lara Metropolitana Que le llaman Ivancito ¿Quieres decir algo más? Aquí este No, que vayan a la feria O sea, la feria está chida Está bien verga Obviamente tiene sus peligros, ¿no? Como cualquier cosa Pero pues también Si ustedes quieran pasar un rato chido Y barato, la neta Porque la feria es muy barato Muy divertido Entonces vayan a noviar Vayan ahí a echarse su michelada Mientras están viendo niños Cómo dar vueltas Vomitar probablemente Como la mamá del Ivancito ¿Por qué es lo que vas a ver? Niños dar vueltas Esto es lo primero que dijiste de la feria Dijiste Mi mamá Mi mamá Y luego que tu mamá vomitó Es que ustedes yo siento que Primero le empacan, se atascan Y ya con las vueltas Puede ser Puede ser Pero la feria, la neta Es un gran lugar para ir O sea, siempre va a ser divertido Con familia, con amigos Con la chica, güey La chica, el chico Con todo Con toda la banda Gente bien trabajadora Y nuestro compa No, 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 no Oye, y el... ¿Qué habías dicho antes de eso? El, este... Los pescaditos tú dijiste, güey Y luego Luego, ¿qué pasó? Estás contagiando a mi compa, güey Te ves así más perezoso Sí, ya voy No me acuerdo Estábamos repasando los juegos Tenían de faltar ahí poquillos Este... ¿Qué habías dicho antes de eso?